Suena muy aburrido, ¿no? Y si te dijera que con un par de trucos podés hacer sonar estos mismos acordes de una manera mucho más interesante Mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, en este video te voy a mostrar cómo hacemos para cambiar una progresión de acordes básica como la que te mostré al comienzo del video para transformarlo en algo más parecido a lo que toqué recién Empezando por las séptimas Escapando un poco a la tendencia que tenemos muchas veces los guitarristas de tocar simplemente las tríadas es decir, los acordes mayores o menores sin ningún tipo de nota adicional Nosotros vamos a agregarle un poquito de condimento a esto y vamos a incluir en el acorde de La la séptima mayor es decir, esto En el acorde de Do sostenido menor vamos a agregar la séptima menor también transformándose en esto Para el Re mayor vamos a sumar la séptima mayor y para el Mi mayor vamos a sumar la séptima menor es decir, lo vamos a transformar en un acorde dominante Solo con agregar esto ya vamos a sonar un poco más sofisticados y acercarnos un poquito más al objetivo de hoy Mirá cómo suena Pero esto no es suficiente Ahora lo que vamos a hacer es añadir un poquito más de picante al asunto Vamos a añadir algunos double stops y algunos hammer-ons, pull-off, algún slide para darle un poco más interés y conexión entre los acordes justamente Para empezar lo que voy a hacer es arrancar en lugar de un La, de un La sub 4 Es decir, si este es nuestro La tradicional Yo voy a tocar solamente las cuerdas 6, 4 y 3 y lo voy a tocar así Y voy a hacer hammer-ons, como te decía recién en la cuerda 3, en el traste 6, jugando con el traste 7 también Cerrando con la cuarta en el traste 7 Ya de por sí esto es mucho más interesante que tocar simplemente esto, ¿no? Si podemos hacer esto Le sumamos con una pequeña melodía, digamos Ahora, nos vamos a ir al 2 sostenido menor 7, este acorde de acá Pero solo vamos a tocar tres cuerdas otra vez La quinta, la cuarta y la tercera Y le vamos a agregar otro pequeño juego de hammer-ons y pull-off Hablando de esto, siempre que hagamos estos agregados en general lo que vamos a querer hacer es sumando notas de la escala Es decir, nosotros estamos en La mayor Por lo cual las notas con las que vamos a jugar son las de la escala de La mayor Bien, sigamos Entonces tenemos este acorde de Do sostenido menor Que te dije que lo íbamos a hacer en estas tres cuerdas Y ahora vamos a hacer esta pequeña melodía Que básicamente sostener el acorde y hacer sonar esto Entonces hasta ahora vamos así Por las dudas te aviso que tenés todo esto escrito en un pdf Link en la descripción Así no estás pausando el video todo el tiempo para seguir Bien, después de esto sí, el acorde de Re Que lo vamos a tocar como quinta En el traste 5 Y vamos a hacer la gran Hendrixiana Que es tocar el traste 7 de la quinta cuerda Hacer un slide Hasta el traste 9 Y después hacer un double stop Es decir, tocar la cuerda 4 y la cuerda 3 en el traste 7 Todos estos juntos son así Para cerrar en nuestro acorde de Mi 7 Entonces hasta ahora tenemos esto Ya casi estamos ahí Con un par de trucos Simplemente agregar algunas notas de las escalas Agregar algún jamerón Algún pull off Y agregar las séptimas Que también le da su toque Pero ahora te voy a compartir un trucazo Que te puede venir muy muy bien Siempre que haya un dominante en la escena Cuando me refiero a un acorde dominante Como te había dicho antes Estoy hablando del Mi 7 en este caso Pero si querés buscarlo en otras progresiones de acordes Que no sea esta Podés buscarlo como acordes que sean mayores Con séptima menor Especialmente como quinto grado De cualquier escala mayor Como nosotros estamos en La Sería La, Si, Do, Re, Mi Quinto grado Y además tiene que ser acorde mayor Con séptima menor Bueno, mucha teoría Vamos con el truco Básicamente esto consiste en Tocar un acorde dominante Como te decía recién Lo podemos tocar así En su forma más básica Y el truco va a ser subir cuatro trastes Es decir, ir hasta el cuarto traste En este caso Y a partir de esa nota Hacer un acorde disminuido Un acorde disminuido Básicamente es un acorde Que tiene tres terceras menores Una arriba de la otra Pero para fines básicos Siempre que toques este dibujo Vas a estar tocando un acorde disminuido Y va a sonar así Suena raro, ¿no? Bueno, pero en realidad Es porque es un acorde Que es muy muy tenso Y la ventaja que tienen las tensiones En la música Es que son como propulsores Para llegar al acorde de reposo Al acorde opuesto a este Que básicamente es el La mayor Porque es el acorde de la tonalidad El acorde de reposo, le decimos Fijate como el oído te pide que esto Se vaya a esto Esto lo vamos a hacer igual Pero en este caso Para que quede en el mismo registro De la guitarra Lo que voy a hacer es tocar el Mi7 acá Y el acorde disminuido acá Y llegamos a esto Pequeno truco extra Suele quedar muy bien también Agregar la novena Como antes agregamos la séptima Pero bueno, más allá de eso Todavía le falta un poquito de onda A esto Le falta un poquitito de ese algo Y esto no es necesario Ya que no tiene tanto que ver Con los acordes en sí mismos Pero siempre queda muy bien Agregarle un poco de ritmo En este caso Vamos a agregarle golpes Percusivos en la guitarra En los tiempos 2 y 4 Como simularamos el trabajo De un redoblante Si este es el pulso de la canción 1, 2, 3, 4 Solamente en el 2 y en el 4 Lo sumaríamos Entonces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No te olvides de descargar el pdf Con la tablatura A todo lo que vimos hoy Y nos vemos la próxima semana